es decir, los propios de los movimientos sociales de Madrid. Además, también es un proyecto que, un medio empresarial, que junta un proyecto editorial, librería, espacio social, distribución, pero siempre con una visión alternativa y orientada hacia lo social en Madrid. Es autor del libro El Gobierno Imposible, Trabajo en Fronteras en las Metropolitias de la Abundancia, editada por la misma editorial, Traficantes de Sueños, y, por lo que yo he podido seguirle, es un hombre que tiene opiniones y puntos de vista muy diversos sobre cuestiones muy diversas también, unas relacionadas con la cuestión de la opinión intelectual y las formas de reconocimiento social y económico, copyright, copyleft, estas cosas que están ahora mismo tan de actualidad, entre otras, o otras sobre el trabajo, sobre nuestra relación con el trabajo, en fin. Y, por otro lado, el anuncio de la mesa redonda se decía que participaría también el nuevo director o directora del Centro Goalte, pues en este caso ahora ya sabemos quién es, Jaime Manzanos, que está aquí a mi izquierda, Jaime Manzanos, que es licenciado en Historia Arte por la Universidad Comunitense de Madrid, y que, como seguramente muchos de ustedes sabrán, pues se ha trabajado en el Ayuntamiento de Páparo durante muchos años, desde el 92 al 98, como técnico de actividades culturales y como técnico de artes plásticas hasta el 2007. Además, haciendo un trabajo de programación de exposiciones en las propias salas del Ayuntamiento y participando como creador y persona que ha desarrollado la colección de arte contemporánea del propio Ayuntamiento de Páparo. Desde el 2007 hasta, creo que fue ayer o antes de ayer, hasta ayer, ha sido jefe de la sección de promoción, edición y nuevas tecnologías del Departamento de Cultura y Turismo de Príncipe de Ana, Gobierno de Navarra, y desde ayer mismo, pues director de este centro que hoy nos acoge, y a quien tenemos que agradecer que haya organizado nuestras jornadas y que podamos disponer el día o día para debatir esta cuestión. Yo voy a hacer una pequeña, no sé si pequeña, porque en comparación con lo que me van a decir, es que yo pensé en una pequeña introducción de problemas y de cuestiones y de preguntas, no interveniré, y sobre todo lo que me parece que, o nos parece, que es más pertinente en estos casos, es que se establezca un debate más abierto entre como muchas personas que estamos aquí. El objetivo de la mesa es analizar o abordar la relación que en estos momentos se produce entre prácticas culturales y prácticas políticas, especialmente, hablando con las actividades de tipo artístico o estético. ¿Qué influencia tiene esta acción cultural en la construcción del propio territorio y la construcción de la ciudadanía? No podemos dejar de lado en esta cuestión algo que ya Ron Rowan promueve, o dice, o propone, que es tener en cuenta de qué manera las políticas culturales ahora mismo están siendo afectadas por las relaciones entre las relaciones que están manteniendo con la economía y la propia política. Yo, además, añadiría a esto que no dejar de lado las relaciones que están teniendo con el conocimiento y con la construcción o con la idea de ciudadanía. Me parece que esto se puede abordar desde tres puntos de vista, como hay como tres modelos, tres formas de traer la cuestión de la relación de la cultura con la ciudad o con la ciudadanía. Una nifra tradicional, aquella en la que la cultura nos ofrece elementos para deleite y para apropiación de los sistemas simbólicos. Otra, la que tiene que ver con el desarrollo e impulso económico muy de actualidad en este momento, es decir, los centros culturales convertidos en impulsores y generadores de desarrollo económico. Y una tercera, que sería la que convierta a los centros culturales y a las acciones culturales en herramientas para formación, pensamiento crítico y desarrollo personal. En este triángulo, que estaría configurado ocio, turismo, empleo, tiempo libre por un lado, industria, desarrollo económico por otro, y producción o mediación de conocimiento por otro, es donde creo que se puede situar el debate sobre la relación entre la acción cultural y la ciudadanía. En el primero de los casos, la relación con el ocio y el turismo es una relación muy peculiar y muy interesante de abordar, porque en este momento está dando lugar a que gran parte de la acción cultural esté destinada en muchos casos a esta función, con este objetivo. De ahí, se ha establecido una relación médica con las cuestiones del orden económico, y esto ha conducido, según el propio ya lo otro que decía antes, a un cambio en el papel de las instituciones públicas. Las instituciones públicas parece que en este momento, no sé si aquí lo están votando tanto, pero parece que en este momento están apostando más por el impulso de las industrias culturales, el apoyo en las cuestiones de relación con las industrias culturales, que en la promoción de otro tipo de propias relaciones con la cultura. La estación de rentas inmobiliarias es uno de los factores claves, por ejemplo, en este momento. Todos seremos de la cabeza, caso Hugo Hingey, caso Manuà, Fórum de Barcelona, Fórum de las Culturas, es decir, cómo la acción cultural puede incluso, me atrevería a decir que la creación, el nacimiento de este propio centro, tiene mucho que ver también con esto. Y incluso, esto, incluso las estructuraciones administrativas, y cómo la propia administración está cambiando tan inoficio de todo esto. La circulación del mundo empresarial con el mundo del conocimiento, me parece, a mí personalmente, una de las cuestiones claves. No sé si ellos lo van a volar, pero me parece una cuestión clave. Es decir, estamos considerando que los ámbitos de producción de conocimiento tienen que tener una relación con los ámbitos de la producción económica en el ámbito de la industria, la ciencia y la tecnología. Pero no está tan claro que lo estemos viendo así en el ámbito de la cultura. Es decir, yo personalmente, que trabajo en la Universidad Pública de Navarra, creo que soy el único, o casi el único, profesor investigador que establece vínculos de su investigación con el propio mercado. El propio mercado cultural. Es decir, que ofrece algún tipo de servicio que tiene que sustituir a la sociedad, igual que hacen los ingenieros electrónicos con la voz de aire, por ejemplo. Entonces, en un caso, está muy asentado socialmente y en otro, eso es una cuestión que todavía la tenemos que ver cómo se aplica. La relación entre los centros culturales de transforma del territorio, la economía, la organización, la jerarquía, la organización social, parece que está ya claramente aceptada por todos. Pero, la pregunta que ya empiezo a trasladar preguntas a ellos es, ¿realmente esa transformación transforma el espacio? Sí, pero transforma también a las personas que lo habitan. ¿En qué medida lo transforman? Además, me parece que se puede introducir aquí en esta relación del económico-foro cultural un elemento de perversidad que tiene que ver con la rentabilidad social. En el ámbito económico es fácil de medir la rentabilidad, algo es rentable cuando produce beneficios, beneficios económicos. Pero en el ámbito cultural, ¿cuáles son los parámetros de medición de la relación de lo cultural? Uno, por ejemplo, que suele ser muy utilizado es el de la asistencia de públicos, por ejemplo, el de la participación de los públicos. Realmente este es un parámetro que nos sirve para medir las relaciones de lo cultural con la construcción de lo social. Debe medirse de la misma manera esta rentabilidad cultural en el ámbito económico o en otros ámbitos distintos. ¿Son los números y los asistentes un elemento suficiente o adecuado para medir esto? En las jornadas que celebraron la cátedra Jorge Oteiz hace unos días en el Museo de Navarra Bartolomeu Martín hablaba de que el MACVA ni más ni menos que el MACVA en una ciudad como Barcelona el 60% de sus visitantes eran visitantes foráneos. Solamente el 40% incluso actividades de talleres y demás eran visitantes autóctonos. Los museos y muchos centros culturales actualmente se están nutriendo en lo que podemos llamar público cautivo, escuelas, estudiantes a los que se llevan al museo. Y si bien nos muy lejos de aquí encontraríamos que más del 50%, bastante más del 50% de los visitantes de los museos hoy en día son público cautivo. De manera que en qué términos podemos establecer la cuestión de la rentabilidad social. Y finalmente y ya para acabar diría que nos convendría pensar o surgir pensar sobre la cuestión de la cultura como herramienta para favorecer el pensamiento crítico y el desarrollo personal y la acción política que incita a los ejercicios de ciudadanía. Porque aquí se produce un problema que me parece a mí que es interesante abordar. La aproximación de los centros culturales que se establecen en todas las ciudades no hay prácticamente ciudad, creo que para una era una de estas hasta hace poco podríamos decirlo, en la que no se ha reconstruido un tipo de edificio singular destinado a ser museo de arte contemporáneo. La cuestión es simplemente con esto, simplemente con aproximar los equipamientos culturales a la ciudadanía se consigue una mayor apropiación de esta hacia la cultura. Si tomamos el ejemplo francés que es un ejemplo sintomático veríamos que no es así. Es decir, lo que se ha encontrado en Francia en las investigaciones que se han hecho es que la propuesta de democratización de la cultura en el tiempo por cierto, lo único que ha conseguido es que las mismas clases que antes ya tenían éxito en el ámbito escolar pues sigan teniendo, sigan siendo partidibles o sigan teniendo éxito o sigan usuarios de esas ofertas culturales que se hacen. Pero que realmente la semiosis que dice Bernal Navas, los significados, el tipo de usos culturales que son propios de las aristocracias y de las entes no han terminado con la elaboración. La cuestión por tanto es qué podemos hacer ante esto, cuál es la guía si tuviera que haber alguna para propiciar o para dar lugar a este encuentro. El caso es que en estas mismas jornadas que refería antes en la Cátedra de Jorge Oteiza por ejemplo se lamentaban varios de los ponentes de que la creación de centros de arte respondían hoy más a cuestiones programáticas y políticas que a cuestiones propiamente artísticas. Mi pregunta ante este tipo de reflexiones es ¿hay algún tipo de posibilidad de que se cree centros de arte o de lo que sea que no respondan a cuestiones programáticas o a cuestiones políticas? Existe la posibilidad de hacer algo desvinculado de un posicionamiento político porque cuando se promueve una acción cultural se promueven al fin y al cabo formas de participación y se deciden cuáles son las que queremos y cuáles no se deciden formas de articulación escolar o social se deciden formas de articulación entre lo local y lo internacional se deciden formas de mediación de transmisión de educación como le quieran llamar incluso formas de musealidad es decir de elección de criterios museográficos todo ello por tanto siempre es decisión es resultado de decisiones que en última instancia son también decisiones me parecen políticas y entonces que marca una manera de articular la función de cultura territorio ciudadanía y una manera de concebir el papel de la cultura en la transformación humana la pregunta por tanto que se eleva y que elevo ya los ponentes es cómo se casan deberían casarse economía entretenimiento de conocimiento estas distintas dimensiones que están interactuando que están afectando al hecho cultural ¿qué papel juegan y pueden jugar los centros culturales en ella? bueno son preguntas que quedan en el aire supongo que de sus intervenciones todavía saldrán algunas más y lo que se trata es de que entre todos intervengan si podamos propiciar algún tipo de aproximación de ellos y paso la palabra a la misma el Manuel Rodríguez bueno pues antes me acaba de agradecerle a la organización y al museo por supuesto y a basura la oportunidad de haber podido o de poder participar aquí hoy lo primero de todo es señalar yo no voy a hacer una intervención porque propiamente desde el mundo de la cultura o de eso que se llama su sistema o el sistema arte ya que en cierta medida soy un foraster renero un visitante entrometido y a veces un poco impertinente o sea lo que voy a intentar es señalar una serie de problemas que se han presentado en otras ciudades que es un problema que en cierta medida al colectivo al espacio en que yo pertenezco la atraviesa y que son esas relaciones en lo que se llama cultura eso que aparece en el tigra de los presupuestos y que a veces da lugar a una consejería que se dedica a arte y cultura y todo lo que sería las economías urbanas que en cierta medida se despliegan en relación a ese campo que podríamos llamar las políticas culturales la cultura etcétera por señalar como antes comentaba Emanuel yo provengo de un espacio que se llama Trafilante de Sueños es un colectivo político pero que a veces es una cooperativa una empresa que básicamente vive de vender libros de vender libros y de hacerlos es una editorial una distribuidora un espacio social y también es un grupo que ha generado varios equipos de investigación entre ellos uno que se llama Observatorio Metropolitano del cual tenéis algunos ejemplos en el piso 3 porque Basura va a colaborar con nosotros en alguna ocasión los que hacen la exposición que hemos visto desde los kilómetros y que se dedicó a investigar la ciudad de Madrid y todo lo que serían los fenómenos económicos sociales culturales asociados a la explosión que se ha dado en Madrid como sea Miruña o Pamplona en estos 15 últimos años y que verdaderamente ha cambiado completamente la faz de lo que serían esas realidades urbanas y que recientemente y ha publicado otro libro que hemos traído aquí que se llama Financialización de Victoria y Sociedad de la Universidad y 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 la Universidad que lo que viene a señalar precisamente es cómo se ha construido esa etapa de prosperidad y que es precisamente lo que nos reflejaría en términos territoriales la exposición que tenemos más arriba de la suburbana por introducir el marco de esto que pretendo decir ¿qué relación tiene la cultura con este ciclo de prosperidad inmobiliaria que hemos vivido en estos últimos 15 años y que ha sido verdaderamente espectacular? O sea probablemente el ciclo inmobiliario español sin excepciones incluiríamos las congadas las barras por supuesto ha sido el mayor que haya vivido en uno de los países occidentales en estos últimos años mayor normalmente que en la Turamba se ha construido del año 85 al 2005 un 60% respecto a lo que había en el año 85 quiere decir que se ha construido algo más de un 50% de espacio o superficies artificiales respecto a lo que se había construido en el año 85 ha habido un aumento de precios del día de vivienda del 300% y se ha generado una enorme cantidad de futbolías inmobiliarias de rentas inmobiliarias que prácticamente han beneficiado a muchísimos conjuntos sectores sociales y también institucionales es decir buena parte de las acciones locales municipales han estado viviendo precisamente desde el suero público las licencias que tenían las rentas que tenían a través de la venta de licencias municipales de lo que significa y significaba el IBI el impuesto sobre bienes inmobiliarias etc. y en este terreno lo que podríamos decir la cultura ha sido completamente ajena a las políticas culturales de la inversión de la cultura y las transformaciones que se han llevado desde este espacio a esa explosión inmobiliaria y nuestra decisión es que no ha sido solamente ajena sino que ha sido absolutamente funcional es decir vivimos tanto si nos situásemos en una perspectiva local como una perspectiva del Estado en un espacio donde la inversión en cultura ha sido más o menos generosa pero luego mucho más generosa de lo que ha sido en otros ámbitos donde a lo mejor era más prioritaria donde se ha generado una gran cantidad de contenedores de centros de arte de museos como comentabas tú son pocas las ciudades que contengan sus centros de arte contemporáneos sus centros culturales de vanguardia etc. y donde realmente eso significa algo o de alguna manera expresa algo los casos más potentes o más identificativos serían lo que se puede señalar el efecto Ruben-Germen-Pilván con todo lo que es la Barcelona cultural la marca de Barcelona en Cataluña todo eso o esa inversión en cultura para todos tiene una funcionalidad que la tendríamos que entender en términos un contexto que ha cambiado completamente lo que serían los modelos de desarrollo uruguano los modelos de desarrollo económico local en sus últimos 30-40 años y que vienen asociados a eso que llamamos globalización o sea, ¿por qué? porque vivimos un medio donde evidentemente la libertad de circulación de capital y los recursos de inversión y de desinversión se han acelerado de una forma muy fuerte es decir esto implica que la movilidad de lo que serían las inversiones productivas es muchísimo más alta es decir confiar a día de hoy en una estrategia si queréis industria clásica para una economía local pues en qué manera no está muy claro porque hay un éxito fortal donde el dominio del capital financiero es también evidente y donde las cadenas globales de producción se han fragmentado muchísimo con lo que va a ver prácticamente cualquier planeta que los pongáis el algodón se produce en un sitio se irá a otro lugar el producto final se desarrolla en tal lugar se teje o se compone la agenda en tal otro y luego pues simplemente la arena de distribución pues puede tener su serie en otro distinto las consecuencias tectuales para esto para las ciudades para las regiones es decir también grandes hay toda una literatura psicológica en torno a esto pero lo que podríamos decir es que lo que se ha traducido es una mayor incertidumbre en términos si queréis de desarrollo en términos geoconómicos de lo que sería el futuro de las ciudades el futuro de las ciudades es muchísimo más incierto las especializaciones económicas que se dan en cada ciudad es muchísimo más incierto de lo que se podría ser hace 20, 30, 40 años donde tú podías o 50 donde tú podrías apostar en un ciclo industrial que se generaba unas rentas dentro de un marco estatal más o menos la durada a día de hoy se podría decir que las ciudades compiten entre sí por atraer capitales en tres ámbitos fundamentales o de tres formas fundamentales por un lado podríamos decir las ciudades intentan sobre todo aquellas ciudades más fuertes más poderosas lo que se llama las ciudades globales por convertirse en grandes mercados financieros en el caso español tendríamos a hablar que básicamente el único que es competitivo en este terreno es Madrid en centros de innovación innovación pues se queréis en centros de innovación de investigación de desarrollo de producciones de alto valor añadido etcétera por eso podríamos ver que los Pamplona y Luña apuestan pues todo lo que debería ser de una investigación biotecnológica asociada al automóvil asociado si queréis al sector agrícola a tener todos sus distintos campos a las renovables etcétera pero sobre todo y esto es muy importante para el caso español por la captación de subos turísticos y en el caso español esto es determinante porque la gran especialización del Estado español es precisamente el sector turístico y mobiliar con un potentísimo aparato financiero detrás para que nos demos cuenta de eso una parte de las grandes cadenas opereras del mundo son españolas una parte de las grandes estructuras del mundo de hecho siempre de las mayores de las 10 europeas y de las mayores europeas son españolas y por ejemplo el mando de Santander es el quinto campo del planeta cual es para el tamaño de lo que sería la economía española un éxito si queréis o una especie de anomalía de nuestra sociedad visto desde otra perspectiva bien en esa captación de flujos turísticos y es todo para economías metropolitanas que no dependen del sol y playa que no dependen de valores paisajísticos la cultura cobra un valor fundamental en términos de lo que sería a día de hoy pero si queréis el que ahora es el crítico más importante que se llama David Harvey señalaba esto precisamente en un ciclo de conferencias en el MACRA en el Museo de Contemporáneo de Barcelona que la cultura juega algo así como un valor de creación de rentas de monopolio o de rentas de situación las rentas de monopolio se entienden muy fácil comparándolo con el ejemplo de vino es decir el vino la denominación de origen de Navarra tiene un valor porque esa región no tendría un terreno no hay determinadas condiciones climáticas no hay determinadas condiciones en la zoológica de suelo etcétera que le dan un valor singular un valor único la cultura en una ciudad de cultura tremendo su norma de vida las expresiones de distinto tipo y de órbana etcétera foca precisamente ese mismo valor de generar que es un valor de marca es un valor de singularidad base singular es decir Barcelona es algo activa porque consideramos o nosotros tenemos valores que son singulares y todo de Barcelona y esos valores para muchos turísticos para muchos turistas aunque sean muy banales son la vida en la calle ciertas formas de alto de mano cierta si queréis sofisticación en lo que serían los estilos de vida ciertos estilos de consumo de oficio etcétera todo esto se llama en el ámbito de la economía externalidades precisamente lo que hacemos todos cuando enverguitamos en una ciudad y cuando esa ciudad publicita esos valores que son intangibles aunque en cierta medida se produce una serie de aprovechamientos económicos de los cuales no disfrutamos directamente nosotros sino que podemos disfrutar por ejemplo del mercado de la ciudad el sector turístico etcétera podríamos decir que por ejemplo para el primer caso de Barcelona toda la inversión en cultura y todo el turismo cultural es una política claramente dirigida para producir esa venta de Monopoly de nuestro esto coincide tanto con lo que serían los defensores del modelo los defensores institucionales como los críticos y tendrían bastante acuerdo a la hora de llamar que el modelo de Barcelona es una marca un branding el ensayo el ensayo es grande porque lleva 20 años desde lo que sería el Barcelona de 1992 bien esta estrategia de producir brandings urbanos marcas urbanas a través precisamente del valor de la cultura tiene sin embargo un lado bastante oscuro o sea por un lado lo que convertimos es que la cultura cambia de funciones obviamente que cabe ser un derecho para convertirse en un recurso un recurso de la ciudad un recurso para la activación del desarrollo local de la ciudad que intentan los gobiernos en ese sentido pues algo que hemos visto y queremos salir a día en la televisión todos los días promover su propia localidad por ejemplo en Masturias no hay ningún otro lugar Navarra reino de diversidad Barcelona de Bona Madrid pues no sé también ha hecho sus propios anuncios etcétera y para ello operando una serie de políticas que tienen que ver pues con la producción de eventos la competencia por alojar pues si queréis acontecimientos o eventos deportivos eventos culturales pueden ser según los modelos desde lo que puedan ser las olimpiadas una copa médica o pueden ser cosas más sofisticadas y más relacionadas con lo que no es la cultura la competencia que hemos visto en estos últimos año y medio por lo que sería la capitalidad cultural etcétera también este efecto de la utilización de la cultura en este tipo de estrategias empresariales o de la capitalización urbana tiene un poderoso efecto de legitimación y de generación de consenso es decir estaríamos muy poco de acuerdos que buena parte de lo que sería el patrimonio cultural de una ciudad se pusiese en valor de esa manera si esto lo viésemos de una forma aguda si lo que se está hablando es de bellos empontorios y palabras y decir que lo que pretendíamos precisamente es generar un poder nuevo de ciudad un nuevo poder de sentido cívico una nueva cultura cívica un nuevo consenso cívico eso tiene efectos de movilización muy altos y en Barcelona hemos podido ver eso en Barcelona 92 fue un gran acontecimiento no solamente deportivo sino ciudadano la nueva Barcelona que se tenía la Barcelona del franquismo el sentimiento del orgullo cívico también ha habido un agotamiento de eso muy fuerte y el fracaso del foro de las culturas de 2003 puede ser el ejemplo es decir ya no huele o ya no cala ese tipo de estrategias pero aún así sigue generando eso otro efecto negativo es que este tipo de estrategias genera una concentración muy fuerte de los beneficios en un determinado polo de la sociedad y uno en el otro en términos sociales y económicos lo que diríamos es que generar una especialización turística más fuerte como la cultura juega un papel a veces no tiene por qué ser determinante en otros casos sí lo que genera son rentas turísticas y como diarias muy altas pero también una nueva masa social y laboral pues de gente altamente precarizada que es la que trabajaría en todos los servicios asociados a eso incluso en el propio sector cultural en donde muchas veces lo que se utiliza es una gran cantidad de trabajo gratuito una gran cantidad de esfuerzo educacional que se van a circular ahí por muy 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 bajo precio en términos de las rentas no directas sino indirectas que generan ese tipo de estrategias bien otro debate que quería plantear aquí es que para que cualquier estrategia el sentido que funcione tiene que ser o tiene que utilizar y activar un tejido que tiene que existir previamente en esa sociedad o en esa manera humana es decir una de las preguntas para mí fundamentales es ¿quién produce la cultura? vamos a decir la cultura ¿quién produce innovación en términos culturales? si eso lo sigue siendo el sistema institucional o si eso es una cosa infinitamente más porosa mucho más difusa mucho más disuelta en la sociedad y que realmente el sistema o si queréis el aparato institucionario del aparato político encuentra dificultades relativas en la manera de capturarla captarla a notabilizarla a valorizarla es decir muchas veces en estas estrategias de política de grande y urbano es muy difícil localizar esos elementos culturales creativos o social creativos que tenden a que contienen las grandes dosis de innovación y sin esta labor es muy difícil que se generen elementos de singularización fuerte que apoyen esa marca cultural de alguna manera que puedes hacer una marca cultural vas a adaptación en un histórico pero para una metrópole tipo Madrid Berlín, Barcelona etc. el patrimonio histórico como un papel límite en este campo existe un teórico si queréis bastante mainstream y bastante discutible de lo que se llamaría las ciudades creativas como una estrategia de desarrollo económico para estas economías urbanas Richard Florida hablaba que todas las economías urbanas del futuro más fuertes más potentes se basaban en lo que llamaban las tres T's que son la tecnología inversión en las D etc. el talento grandes y buenas universidades y la tolerancia de alguna manera destacaba que los viejos valores de la bohémica de lo alternativo por ejemplo también de todo lo que son las comunidades anómalas los migrantes gays lesbianas homosexuales etc. han jugado un papel determinante a la hora de generar entornos si queréis económicos dinámicos y eso es real o sea eso se puede ver por ejemplo en Madrid la ciudad de Lengo donde el barrio de Chueca probablemente haría de ver la capital de todo lo que sería el mundo europeo o día del mundo más importante desde luego de Europa se calculan en términos reales y con una economía en torno a eso bastante fuerte generalmente genera efectos en el tipo madrileño altos todavía por estudiar pero luego los pocos indicios que nosotros tenemos nos señalarían impactos muy altos pequeños bien la cuestión es que en este tipo de elementos donde juegan precisamente los márgenes no el centro institucional sino los márgenes sociales lo poroso lo que no es el delgado de Mariano fluido la ciudad juegan un elemento fundamental a la hora precisamente de generar estas estrategias urbanas las políticas obviamente de represión de criminalización de invisibilización son en este lado en este sentido completamente anticonómicas es decir en estas estrategias de desarrollo humano juegan elementos de sofisticación y de gobernanza si queréis porque utilizar una palabra a día de hoy fuerte bastante 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 modernos y sofisticados tienen que jugar elementos de tolerancia de captación de guiño etc porque las cuestiones que se podría plantear es si en Pamplona ese tipo de estrategias funcionan o no funcionan y en relación a este tipo de cuestiones por qué no etc donde están las puertas de innovación cultural social de Pamplona son respetadas y posibilidades son criminalizadas o rechazadas etc estos son cuestiones importantes proponer un ejemplo de este tipo de cuestiones para que no se vea que no estoy hablando de nada marginal si vosotros vais a Berlín sobre todo todo lo que sería el turismo más o menos juvenil de Berlín va a pasar necesariamente buena parte de su estancia en Berlín en casas ocupadas que son los grandes centros a día de hoy de gestión de dos milas a ciudad se va a dar vueltas por casas ocupadas viendo formas de vida viendo estilos de vida diferentes etc otro ejemplo que sería en este caso de mi ciudad si vosotros vais a Madrid el principal espacio cultural a día de hoy es un espacio que se llama Tabacalera que es un desastre de espacios en términos sociales y políticos pero es un espacio topo estrenado que toca un modelo que es el centro social ocupado tal forma también en este tipo de espacios que a día de hoy podríamos decir que la casa incendida en cierta medida es una réplica del centro social ocupado estrenado del avión por lo tanto con una serie de problemas evidentes pero de hecho su nacimiento está asociado a un centro social que había ahí que era en la U3 para que veáis que no os estoy tratando de mi loca en Tabacalera pasan todos los fines de semana entre 3.000 y 6.700 personas no creo que haya ningún espacio más activo que en la ciudad desde luego activo en el sentido que muchas de estas personas están colaborando porque es una nativa que no activamente la actividad los intereses son los importantes por último voy a señalar dos cuestiones porque supongo que no tenemos más tiempo que son las que quería señalar que son los debates que es más importante para resumirlos y señalos o suficientemente por un lado repetir lo que serían las contradicciones de estas políticas basadas en estrategias de carne y de mano de para que lugar por un lado estas estrategias son ambivalentes porque cuando tú apuestas precisamente por mercantilizar y poner en valor o valorizar que sería la palabra de la red todo esto es intangible de formas de vida estilos de vida urbana vamos con de vida callejera etcétera lo que haces también es claramente banalizarlos dignificarlos si comparamos la Barcelona de los años 80 y los años 90 con la Barcelona de hoy lo que más o menos la conocí la Barcelona en esa época podría decir que hay una clara conveniencia que eso ocurre es decir lo que antiguamente se llamaba el chino el marrabal era un espacio probablemente en el chino anterior algo más del solo que es ahora y probablemente todo lo que serían las tres parcelas del centro de Citapello también se produce un empobrecimiento una estandarización si quieres una invasión de espacios franquiciados de cultura enlatada de generar por ejemplo grandes centros comerciales a la ira libre lo que parece es una pérdida de calidad de espacio bueno volviendo otra vez a Barcelona si conocéis a gente de Barcelona que haya y visita el centro os diría que las rámaras propias de militar las rámaras que haya espacio popular o la marca que hubiera en el centro en el chino en la suya de ella pues realmente es un espacio vital está tan masivamente invadido por los turistas y por el turismo pues realmente no muy atentable para la ciudad porque es lo que también vital por otro lado este marco genera también una empresarialización de la vida urbana es decir que cuando tú apuestas por la promoción y la gestión turística de tu ciudad y realmente eso es el primer objetivo realmente lo que se pierde es un ámbito un marco importante de gestión democrática de la ciudad es decir dónde están las políticas públicas hacia quién se dirigen etc esto en las economías de costa se ve claramente porque es claramente es definitivamente más general que el asunto los casos de corrupción podría ser simplemente el elemento más visible de esa alianza clara que hay entre gobierno local clase política y lo que se diría la clase o las élites económicas locales por otro lado las estrategias de participación y de gobierno cívico que entrañan esas estrategias no se deben confundir simplemente con lo que podríamos no se deben confundir con lo que deberíamos llamar en sentido de la autodemocracia de participar y lo que sería una especie de crítica y de labor potente poderosa de las comunidades en los asuntos públicos no tiene nada para que no participan en ese sentido y por otro lado lo que comentábamos antes es que el modelo social que resulta de esta estrategia basada fundamentalmente en las economías turísticas tenga la realización es decir la fuerza se genera y se va a rechar por un sector económico muy determinado mientras que se genera también una masa precarizada por trabajadores de los servicios de todo tipo y puede ser por los servicios de manutención y de cuidado de los servicios personales en hoteles etcétera en hostelería etcétera pero también en el propio sector cultural con el medio de precarización de las fronteatros lo que genera también problemas en el sentido de problemas si queréis de orden laboral si no en general por señalarlo así como entre suposiciones rápidas en términos de lo que serían estas políticas culturales yo destacaría el valor de la autogestión frente al valor si queréis de la gestión y al liderado institucional es decir si nos creemos verdaderamente que la cultura sea entre todos hay que considerar conceder y respetar la autonomía social que produce sus valores o sus innovaciones culturales no se pueden seguir criminalizando no se pueden seguir perseguiendo no se pueden seguir visibilizando y hay que adaptarlas de los recursos institucionales y también en términos de espacios etcétera que merecen o por lo menos repetir lo que ya tienen la segunda posición fuerte que no es la democracia versus participación es decir no se trata de participar en un evento cultural no se trata de participar en una fiesta determinada no se trata de ser invitados por determinada institución sino se trata de decir o generar espacios de decisión y de crítica colectivos a cómo se hacen y cómo se construyen los proyectos públicos y el tercer elemento fundamental es el de la distribución de la riqueza que se genera en este tipo de economías frente a la canalización y privatización de los beneficios y de las inversiones públicas por todo el sector de la economía como comentaba antes en el caso de los parques son muy claros sector inmobiliario sector turístico y el sector financiero pues eso sería un poco los debates que yo venía aquí a traer o a discutir con vosotros y mi intervención pero aquí pues muy bien muchas gracias y también ahora Javier González ¿Se oye? Sí Bueno me toca porque hay muchos temas en la mesa amplísimos interesantísimos me toca traerlos al terreno de la local traerlos al terreno de la situación de la arte contemporánea en Navarra y en concreto al papel que puede ejercer la saborea de la cultura de la humanidad la primera reflexión después de escuchar a Emanuel es que siento muy alejado siento que Navarra se ha encontrado siempre muy alejado de esas grandes estrategias que entendían o que entienden el arte contemporáneo como objetivo estratégico para la economía es decir yo creo que en Navarra el arte contemporáneo no ha sido un objeto estratégico un objetivo estratégico para la economía o para el desarrollo urbano de hecho los equipamientos importantes como el Museo Uteísta o el Estudismo Centro se han situado bien en nuestro agrado es decir que la ciudad desde luego Pamplona no se ha creído ese efecto no se ha planteado nunca en el arte contemporáneo como un objetivo generador de economía generador de turismo de hecho el turismo cultural de Navarra se fundamenta en la medida del camino de Santiago los monumentos culturales los visitados de Navarra son el Castillo de Javier del Palacio de Olite con gran diferencia con respecto a cualquier otro equipamiento cultural eso es una gran bueno eso es una traba también es un beneficio es decir tampoco se ha especulado con el arte contemporáneo de Navarra ha habido quizá el último intento muy tímido de creer que la cultura podía generar economía es con la candidatura de Pamplona 2016 y que ya sabéis con otro y no pero la verdad es que no ha terminado no ha terminado bien yo creo que esa ha sido la primera apuesta de una institución en creer que la cultura podía generar economía bueno yo creo que esa es una realidad nosotros ahora yo creo que es muy importante que lo pongáis también de la mesa si lo opináis así o estoy totalmente equivocado es mi visión por eso yo creo no creo que mi labor mi mentalidad esté buscando la integridad económica al centro de arte contemporáneo en concreto desde luego ese no es el objetivo que se plantea y tampoco es su primera su primer objetivo no a lo mejor a la hora de preparar el proyecto para el centro de arte contemporáneo ponía en valor esos modelos esos modelos para un centro el modelo clásico el mausobreo el talatorio ese espacio para esa mirada casi litúrgica donde es mejor no tocar nada no respirar para no oír las obras entre ese modelo y el modelo del otro modelo extremo del parque temático de la arquitectura estrella de la arquitectura de firma donde realmente lo que importa es el consumo cultural el ocio la cultura entendida como ocio como consumo rápido pero yo creo que sí que hay una vía que hay un camino intermedio desde luego ese camino intermedio situó el proyecto de centro de arte contemporáneo en el lugar y es un modelo basado en la persona es decir pienso en el centro mirando a las personas que tienen que disfrutarlo que tienen que habitarlo y pienso sobre todo en las personas que tienen que entrar a ese centro para después pensar en las personas que van a producir esos contenidos para ese centro que van a enriquecerse creativamente pero que también tienen que enriquecerse económicamente y que además van a generar también recursos económicos pero el núcleo es la persona no es el edificio no es la obra en el proyecto también el centro huerte no tiene conexión eso no es un inconveniente yo creo que es una ventaja para que no pensemos tanto en los objetos y pensemos más en los visitantes en esa diatriba economía entretenimiento conocimiento me declaro claramente en el lado del conocimiento el centro contemporáneo tiene que apostar por el conocimiento si además se detiene y genera economía muchísimo mejor pero su visión es el conocimiento es de explicar la curiosidad hacernos curiosos y hacernos más sabios precisamente por ese modelo intermedio en el que lo importante no es el edificio donde es la colección son las personas creo que es la misión fundamental que desde luego yo opino debe tener el centro que es transformar a las personas cuando no nos preguntabas que tiene que hacer que parámetros de evaluación podemos pedir a un centro yo creo que el parámetro es un parámetro invisible pero muy largo plazo y es la transformación de las personas es generar personas más libres personas más críticas más represivas en definitiva lo que decía antes más sabias yo creo que esa es la rentabilidad que tiene que debe perseguir un centro pequeño como es el que estamos en Huarte en una población de 6.000 habitantes a 5 kilómetros de Pamplona que tiene 200.000 es decir aquí esos fenómenos de masivos de ocio cultural de turismo son fenómenos que no no he sufrido ni he disfrutado nunca en Pamplona gestionando a menudo los espacios los que me han tocado nunca hemos tenido problemas de overbooking o de o de masificación de la cultura o de con excesivo consumo o consumismo de la cultura por eso los parámetros para mi no son de cantidad me gustan ahí me gusta recordar a Jorge Wadden Wadden el director del Museo de la Ciencia me recuerdo una entrevista que decía lo que tenemos el parámetro de evaluación es los kilos de conversaciones que despierta una visita a este museo para mi ese es el criterio el mejor parámetro de evaluación de la calidad del centro los kilos de conversaciones de represiones de críticas que puede generar una visita a este espacio por eso no me gusta mucho de verdad me molesta lo del público cautivo porque me niego a que los escolares tanto hemos peleado tanto yo digo cuando era escolar no me llevaban a museos ni a centros tanto hemos peleado porque el arte entre en la educación que de verdad no me gusta nada es la denominación del público cautivo yo creo que tiene que ser el público fiel el público fidelísimo uno de los objetivos prioritarios de públicos pero deslogo no el único y deslogo no entenderlo como cautivo obligatorio casi necesario para cubrir expectativas políticas yo creo que el centro de la ecoterapia Polano y Huarte está en un momento de una grandísima oportunidad es cierto y Manol que desde luego no es el ejemplo de un centro planificado desde lo sostenible de eso se demostró que era sostenible por parte de su promotor que era el orientamiento de Huarte pero tenemos que ahora desde la gestión tender hacia eso hacia que sea hacia que sea un espacio sostenible eficiente en la medida de los recursos que gestiona y que elige para gestionar y sobre todo transparente esa transparencia la trae también la participación decía yo creo que es un momento es una gran oportunidad precisamente como viendo un poco al principio como arte contemporáneo nunca ha sido un objetivo estratégico yo creo que para ningún político para ningún economista para ningún industrial para ningún espectador de la comunidad fuera de Navarra no lo creo de verdad creo que eso nos da una libertad de acción es decir no estamos bajo la mirada política ni bajo el control político eso nos tiene que dar mucha libertad que tenemos que ejercer y tampoco se nos piden unas centralidades económicas no estamos aquí para generar un polígono o un polígono de servicios de ocio junto a nuestro centro anticonemporáneo como el que ha podido pasar con Google que ha generado dos galerías espacios complementarios tampoco se nos pide eso yo creo que lo que se nos pide desde luego lo que yo desde que ofrezco es esa mentalidad esencial esa mentalidad en el conocimiento esa mentalidad en la convivencia esa mentalidad en la mejora de esos valores democráticos de participación y para eso es una letra esa participación también yo no me voy a estender más yo creo que que surja igual que vamos a ver esto pues bueno ya están las cuestiones planteadas como se han comentado seguramente muchas y algunas muy abiertas yo veo como los tres que estamos aquí en la mesa y hemos intervenido toca intervenir aquí en el solo de la isilla porque si no nos lanzaremos un momento un momento que se puede ocurrir o tenéis planteado que nos han experimentado alguna vez para de algo que viene de manera vertical como es una institución realmente cualquier institución viene muchas veces hablando con la población normal de manera vertical como conseguir esa horizontalidad o sea como conseguir que la gente entre pero no es que entre sino que pase lo que haya dentro o más fuera y la institución cambie también en relación a lo que está pasando porque lo que pasa que normalmente es que es como una especie de espacio donde pasan cosas pero son anecdóticas generalmente no sé es mi experiencia por lo menos entonces que estrategias puede se puede ocurrir no sé si está en un lugar donde empezó la cosa de manera vertical y terminó de horizontal en una mezcla un híbrido como conseguir realizar eso porque yo creo que ese es uno de los otros más importantes cuando nos enfrentamos a situaciones culturales pero no bueno respondo yo un poco en un lado también concreto o práctico yo creo que hay varias líneas de fuerza varias relaciones establecidas en esa verticalidad entre instituciones después entre los agentes del arte que al final muchas veces parece que hacemos cosas a los agentes del arte porque hacemos solo todos los agentes del arte y nos olvidamos muchas veces del gran público ¿no? yo creo que todo pasa por hacer una institución por cambiar la cara a la institución por cambiar la apariencia a la institución por darle por creerse en la institución y transmitir así que realmente es un interlocutor es un ventilador eso pasa por una confianza mutual es decir que muchas veces lo que ocurre en mi experiencia hablo de la desconfianza de la institución hacia los locos artistas la desconfianza de los locos artistas hacia la institución inamovible yo creo que esa desconfianza se supera hablando y se supera confiando y transmitiendo si no ocurre así entonces nos podemos quejar ¿eh? y luego la tercera parte el público el público no se entera de nada de esto de estas relaciones instituciones artistas participación autogestión el público lo que hace es entrar o no entrar en ese espacio bueno lo que tenemos que hacer es de nuevo hacer un espacio acogedor amable yo entro en tantos museos en los que parece que en el momento que estás entrando ya estás molestando a alguien ya estás poniendo en movimiento a tres guardias de seguridad que estaban sentados leyendo y que en cuanto entras ya es fastidiado ¿no? da mucho miedo y yo bueno esto me ha costumado a entrar pero tengo tantos conocidos que eso me hace su vida incomodísimo e violentísimo que también tenemos que aprender a cambiar eso aquel que entra en un espacio verde contemporáneo el público se sienta cómodo se sienta bien recibido bien acogido y demás pueda hacer cosas dentro yo creo que por ahí va a satisfacción la sanidad pero a esos tres niveles no sé si contesta un poco a lo que planteas o sea que la pregunta es de lo más pertinente no solamente como si es un espacio que sea horizontal sino como si es un espacio que sea rico que realmente sirva que realmente la gente la considera como un propio que sea un espacio dinámico que sea un espacio que genere iniciativas que sea un espacio que de alguna manera multiplique la riqueza el ecosistema social en el cual se inserta para mí la respuesta es la autonomía básicamente el problema si eso solamente en el cuadro te doy como un ejemplo o sea nuestro colectivo tiene una sala un poco más pequeña de estar en esa sala se realizan 180 actividades al año una medida de público parecido a la región se realizan presentaciones de libros se realizan cursos probablemente no haya muchos espacios más dinámicos por lo menos en este ámbito que no son dispositivos sino también no sé lo que sería el ecosistema de generación de señores eso se hace de miles de maneras o sea hay toda una serie de grupos que suba al oje que lo consideran como propio y lo lanzan en cierta medida esto sucede en un montón de espacios también que podríamos considerar tanto en los centros sociales agentes culturales independientes etcétera y tal la cuestión que se plantea es que en qué medida puede hacer eso una institución de lo que viene la financiera cuando viene el público y eso es un terreno yo que tengo mismo una posición anti-institucional ni mucho menos pero es un terreno que en el día de hoy está por explorar entonces ya cuáles son los límites de esa institucionalidad y sobre todo también muchas veces realizar el trabajo en esa actividad y en todas estas instituciones supone reorganizarles la programación a veces a su modo absolutamente gratuito o sea lo que puede parecer muchas veces como un servicio público abierto etcétera muchas veces es como organizar una programación que debería organizar la institución pública o para menos organizar la institución pública de forma gratuita realizar un servicio que realmente es un servicio o trabajo de forma gratuita y ese es un terreno en el cual pues verdaderamente están abiertas en vías de problemas o sea que tú te puedes encontrar en un espacio muy abierto como el CCC de Barcelona donde realmente ofrecen sus salas para miles de cosas y miles de actos pero no está muy claro si muchas de esas cosas deberían verdaderamente renumerarlas o debería generarse o una gran cantidad de que empiece en términos sociales todo eso que genera porque todo ese tipo de actividad realmente genera riqueza o sea yo lo puedo comprobar directamente en nuestro caso que sea una actividad que genera una serie de rentas inmediatas en la librería que nosotros tenemos que sea una actividad en una ciudad y una actividad sea más o menos rica a ese nivel de activación cultural tener a rentas que las rentas a donde van esas son un poco las dos preguntas es decir una es sobre el sentido de la actividad y la apertura de la institución y otra es sobre lo que serían las rentas y la riqueza que esa actividad genera y son dos preguntas que ha habido hoy en el momento hay todo un debate dentro del campo institucional crítico y un intento de pensar esto a través de un concepto que se llamaría instituciones del común que sería instituciones índices que dice Juan Pablo Borzo actualmente presidente de la Reina Sofía y antiguo director del director no nacido del del marma pues la ha intentado plantear la ha intentado discutir y tal pero del interno también muy equivalente entonces esa es una pregunta que yo creo que está bien en cada ciudad y yo creo que en ese sentido se trata de poner en el centro muchas veces no tanto el ámbito institucional como la propia capacidad de organización de lo que serían los agentes culturales sociales también políticos que hay en la ciudad y que expresan lo que sería la riqueza social cultural de esa ciudad a la hora de ponerse de dotarse espacios incluso sus propias instituciones para realizar ese tipo de tareas porque no siempre puede situar el polvo de la institución en ese ámbito pero no sé si si por completar o no sé si completar una reflexión de la propuesta que le han comentado parece que estamos condenados a estar en el cielo de la navaja siempre porque ahí donde encontramos una cuestión que puede resultar como positiva siempre aparece una cara oculta que tiene que ver como estabas comentando ahora con una utilización o una perversión en la que se puede caer de todas maneras yo quería apuntar una cuestión que a mí me parece casi un día que anterior a todo esto que comentaría reflexionar sobre la propia relación que se establece entre productor y espectador es decir algo tan elemental como esto mientras no nos planteemos esto mientras no nos planteemos qué tipo de relación se establece entre la producción y el uso el consumo como quiere llamar el uso la barra del consumo es decir mientras no entendamos o mientras sigamos entendiendo que hay quien produce y hay quien consume estamos metiéndonos en un terreno donde esta horizontalidad o esta posibilidad de participación ya queda anualada desde el momento sea en la institucional o fuera en la institucional o sea a partir de ahí a partir de ahí es cuando seguramente se empiezan a plantear problemas como los que Manuel está diciendo cuando ya el actor se convierte en un usuario y se convierte en un usuario que la propia institucción acoge y la propia institucción le da un escrito ahí aparecen todos esos elementos que seguramente en otros ámbitos de la producción social no aparecen porque ya están perfectamente delimitados por la historia pero seguramente en la vida de lo cultural tiene que ser remunerado o tiene que ser remunerado o somos quienes programamos ahí aparecen efectivamente todas esas cuestiones pero a mí para mí era muy elemental y muy básico que es la relación que se establece entre producción y uso de la cultura creo que había por aquí alguien que quería introducirlo yo creo que me voy a tocarlos creo que me voy a relacionar un poco con lo que dices como una institución como esta en el centro y como una institución como esta como el centro se va a relacionar con esta idea de productor de la artista que te comentábamos cuando la realidad que vemos ahora es que todos productores somos todos y de hecho la crítica a la propiedad intelectual es un hecho que está ahí y los movimientos como el del Popilex o en licencias como el Créatico o en eso estamos en otra idea entonces hilándolo con esa especie de horizontalidad que buscamos como dentro de esa horizontalidad los artistas que somos todos o los creadores que somos todos y todas podemos también interferir en esa especie de situación de soy creador soy consumidor o consumidor como lo están diciendo entonces con una institución como nuestra o como otras se tienen que ya relacionar con esa idea donde ya todos producimos y encima todos somos parte de ser público bueno y me no lo he hablado sobre la masa cautiva yo que soy bastante mayor que tú y también soy madrileña que mi colegio sí nos llevaban al Museo del Prado y si yo hoy si me sigue gustando el arte fue porque cuando era muy pequeña me enseñaron eso que para mí era un mundo fascinante desconocido un mundo infantil tiene una fantasía impresionante y viendo eso es para mí la única manera y yo lo he dicho con mis hijas es la única manera de que eso pueda seguir en el tiempo si mis hijas ahora acuden a un museo y llevan a sus hijos es porque yo les he enseñado y puede también ser he enseñado en un colegio entonces yo pienso que no son motivos o bueno perdón a lo mejor es que me he tenido mal me has querido me has querido decir así que hay que llevar a los escolares a los museos claro que sí por eso no me gusta que se llame público cautivo ¿y cómo le enseñas a un niño si no le lleva al colegio? no, no estoy diciendo que sí que hay que llevarle el colegio debe llevar a los niños al colegio al museo claro que va a cautivo porque el niño voluntariamente no va a prefirir un paquete temático me parece que pero claro si lo llevamos así el planteamiento es absolutamente yo creo que es el público que dentro de las actividades escolares va a un museo no es cautivo también va a una bonificadora o a una bodega que también me parece muy bien pero a mí llamarle público cautivo es, no sé convertirlo en un público no sé estratégicamente poco valioso creo que es todo lo contrario si me ha dado un ejemplo por lo tanto por ejemplo el de de USAC yo creo que es un ejemplo del Departamento de Educación que he intentado ser más de la sanidad por lo menos hay proyectos que realizan que no los proponen ellos son los alumnos que han usado o han utilizado de alguna forma en la institución y que al generar una serie de relaciones personales con los trabajadores con las trabajadoras de repente proponen un proyecto ahí dejan de ser cautivo porque son los que proponen y la institución que más facilitarse para que no está ahí son creativos ahí está pues ahí está es la diferencia yo creo que cautivo sí que ha molido cautivo en el escolar en el sentido de que se les lleva obligados y que no muchas veces no es significativa la experiencia que tienen ahí es algo habitual una cautivinidad que no no sé pero por eso no es cautivo me gustaría preguntarle en la hora que conoce bien la calidad cultural y económica de Madrid y también de Barcelona en ese modelo en marco ¿cómo retrataría en la ciudad de Manplona que también conoces por lo menos en marcelonmente ¿en qué medida se trasercará ese modelo cultural? ¿en qué medida fracasa? ¿y si tienes alguna idea de cómo podemos dar un vuelco a esa situación? ¿cuál sería tu diagnóstico? bueno, te voy a decir lo que pienso o sea yo creo que hay un tejido cultural que es independiente con una escasísima apoyo de lo institucional que siempre existe con un mundo paralelo y que realmente pues en la medida en la medida en que no se considere pues tomar si queréis aprovechar la inteligencia que se da en ese ámbito será muy difícil que en Pamplona pues de verdad la mente se accede pero es una cuestión que tenéis que discutir con los compromisos que tenemos en Pamplona pues hay problemas de financiación hay reserva institucional se ve que realmente no es algo que se mime y que se cuide mucho y para cualquier estrategia de este tipo y ya no va a ser una estrategia puramente económica una estrategia simplemente de activación social de activación social democrática evidentemente pues tendrá que considerarse todos los tejidos incluido todo lo que sería el mundo que es un valor patrimonial que en cierta medida la presencia tiene que un abuso institucional fuerte pero obviamente es una cuestión que tenéis que discutir vosotros en el caso de Madrid en cierta medida también existen problemas parecidos lo único que pasa que hay una política que en mi juicio sería del respeto de aprovechamiento si queréis todos esos tejidos en muchos casos extremadamente críticos con la política de ayuntamiento pero con contactos determinados o sea con determinados programas como pueda ser la idea del Prado aprovechamiento evidente en términos de explotación directa de buena parte de los contenidos que generan exigido cultural crítico en todo lo que serían proyectos tipo Matadero o las fundaciones de las cajas de oro que hay esa forma que la vez ha encendido etcétera pero que es un debate que evidentemente tenéis que tratar vosotros no de ser invitados bueno no sé yo creo que incluso esta cuestión se podía ligar con incluso con la anterior parece que ha sustitado la palabra cautivo tanto me alegra que ocurra eso porque es cautivo lo siento es cautivo es la realidad y no son los escolares porque es cautivo porque hay una oferta popular concreta y determinada y no hay más y no hay un pancone solamente hay un ingeniero estáis tan cerrados estáis hablando de otros los museos pero son grafiteros ¿dónde entra el graffiti? en el mundo de la escuela en el mundo de en el mundo cultural que se les ofrece por ejemplo por decir algo y lo voy a unir con lo que estabais comentando ahora ejemplo Persia Neslores en Barcelona el proyecto no sé si conocéis el proyecto de relación entre comerciantes sí es que estamos siempre en el final de la navaja no cultural proyecto de relación entre comerciantes y grafiteros en Barcelona para que los grafiteros tengan libertad para pintar las persianas de los comerciantes y los comerciantes de alguna forma se aprovechan primero porque ya no les pintan no tienen aspecto de sucio y además les decoran las persianas y se monta el gran debate surge una asociación vecinal y se monta el gran debate primero porque las instituciones catalanas no aceptan porque hay una normativa y una legislación que impide que lo haga porque hay a quien acusa hasta a los vecinos que lo quieren vender porque dentro del propio mundo del graffiti no hay una idea igual de qué es el graffiti y hay quien entiende que eso de alguna forma es entrar en la veda de la comercialización cultural y demás no sé si se llama lasaña en Madrid copiando el proyecto que se cederá el día del graffiti copiando enseguida aparece la cuestión la relación entre lo institucional y lo no institucional y en esa dialéctica es donde nos tenemos que estar moviendo siempre me parece a mí entonces yo creo que en el caso de Pamplona y lo que tú comentabas que tú como observador que vive de fuera es que hay una dinámica cultural yo creo que ahí es donde tenemos que revisar constantemente esa relación que se debe de producir entre quien está haciendo el actor cultural y la institución o sea, una de las cosas que yo tenía aquí apuntada ¿a quién corresponde el protagonismo de la acción cultural? como una pregunta ¿no? realmente como corresponde a las instituciones o corresponde a los actores a los actores o sociales ¿quién tiene que tomar la iniciativa en eso? o de hecho ya se toma y entonces ¿cómo se articulan esas iniciativas? y para mí la clave está ahí y en el caso de la mayor parte de las instituciones culturales y no digo solamente de aquí porque ya hemos todo el ejemplo del Musac pero es una prácticamente una extensión en lo que es habitual la mayor parte de las situaciones la cultura es un elemento que se consume muchas veces no se sabe para qué y además solamente es un determinado tipo de acción la que se llama acción cultural porque deja fuera otro montón de acciones que están en la vida que vienen en la vida diaria y no trabajan como jóvenes trabajamos como jóvenes de los jóvenes y esas jamás entran jamás tienen espacio y cuando lo tienen cuando lo tienen es un espacio institucionalizado que lo acepta de una determinada manera pero no de todas las maneras posibles o de todas las maneras las que están siendo en la propia sociedad buenas tardes desde luego un poquito de lo que has dicho Emanuel pero voy a abrir un poco más de brecha todavía porque habéis nombrado el tema de las presiones y recuerdo que en Barcelona también existen las fábricas de creación y es muy llamativo que en las fábricas de creación en Barcelona aparte de lo que es la gestión del centro en muchas ocasiones la tienen asociaciones originales es que aquí estamos es que aquí estamos años luz estamos muy 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 lejos de eso el tema de la gestión aquí es algo oculto que como bien decía Javier hace falta renovar y dar una transparencia porque es totalmente necesario porque ahora mismo es un tema oculto que no hay más que leer los comentarios de los periódicos digitales mismo y ves que la gente está totalmente equivocada no sabe por dónde van los tiros es un tema muy oscuro en ciudades como Barcelona me parece que hay que apoyar ese tipo de gestión en la que tiene cabida no grandes pensadores grandes personajes y académicos sino la gente que va a vivir ese centro me parece muy interesante bueno yo creo que vamos a ver que Ignacio como Pamplona que efectivamente tal como habéis dicho y creo que todos los que estamos aquí somos bastante conscientes que cada cultura se sigue dirigiendo o habiendo igual el exceso de este a nivel institucional pero yo creo que hay experiencias que la gente es esta voluntad y está haciendo cosas y bueno pues desde hace poco creo que se va a estar desarrollando una experiencia que es en el casco viejo que llevan acuerdos con el serie de comercios y bares y demás para que se llevan los artistas que quieran exponer ¿no? ha habido experiencias que hay que cerrar como reciclarte o hay otra no sé un espacio que ha surgido también hace unos meses ¿no? por el paso de la lanzada y tal o que se puede es de yo creo que es importante que existan espacios para la producción que existan espacios para el conocimiento para que los artistas y bueno creo que lo que se debería es hacer juntarse coordinarse en el caso aprovechar los recursos ¿no? que en el institucional existen los recursos y querer apoyar los proyectos igual que ya existen y luego creo que ahora tenemos que pensar y apoyar un espacio como es este que es el centro de centro de arte que espero que pueda recoger este tipo de iniciativas y de hecho bueno pues lo que yo le digo al respecto que va a trabajar en el conocimiento va a trabajar en la formación en las residencias y tal bueno pues esperemos que si sea así que pueda ser una experiencia que empuje todas esas iniciativas que están ahí que yo creo que la gente además tiene ganas de hacer lo que existe en el centro pues sabemos lo que es que es Valoarte es el Teatro Valleros la Cinta de Irano y bueno ahí está la cultura más de consumos que la gente va pues bueno pues escuchar y ir a más pasivo bueno pues bueno yo pero te voy a hacer una pregunta a su programa ¿por qué no está este centro en una fotografía en la segunda parte? no sé yo lo sé bueno al margen de eso este es un centro que nació político y por lo tanto nació pues bueno porque lo más lógico hubiese sido hablar con la gente hablar con artistas que necesidades salían no se habla con nadie y sabe lo que sabe un centro hacido un centro hasta ahora muerto queremos que que resucite o que viva pero nació muerto y ese es el gran problema que tiene este centro o sea ha estado lejos y llega gente antes de este proyecto hubo otro no voy a hablar sobre algo peor si se pensó con con artistas se pensó en espacios para talleres exposiciones una sala multiusos en la hora se podía escuchar música teatro cine y eso se fue al arete y acabó siendo lo que soy que me parece que ya que está vamos aprovechando pero vamos aprovechando todo pero no es ninguna pregunta si más otra cosa quería saber si realmente el nuevo director de este centro va a contar con los artistas locales no locales no me refiero a huarte no me refiero a la barra por supuesto por supuesto no sé si si evidentemente es que esto es una pregunta innecesaria los productores me han preguntado quiénes son esos protagonistas yo creo que son los artistas los creadores son los protagonistas y son los que quieren que salen las fotos que hagan este centro tengo muchas ganas de querer de fotografiar el director para empezar la fotografía los artistas ellos son los protagonistas aquí y luego el público es decir buscar esos artistas locales para el público y para eso también yo creo que no hacemos ningún favor si no somos muy exigentes como los artistas locales también es decir que la programación tiene que ser sobre todo de calidad y para eso tenemos que ir al entorno cercano pero también al entorno nacional y al internacional sin duda somos el básico trabajar con los artistas yo solo quisiera apuntar un par de cosas y una pregunta por un lado quisiera que 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 lo pido no se nombrara en esta conversación a los sanfermines es decir creo que hablando de Pamplona hablando de la idea de ciudad de la idea de cultura no podemos sobre la luz de que los sanfermines están aquí y forman parte de la empresa de la ciudad que en muchas ocasiones se viste de cultura ¿no? y por otro lado le quería ha comentado el tema de que Pamplona sucede cosas a nivel de cultura y autogestión de espacios de conectivos Emanuel comentaba la la convivencia en paralelo de casi dos Pamplonas dos doxirunias yo quisiera preguntar como se podría articular ese ese diálogo entre esas diferentes realidades yo eso no te puedo contestar o sea que probablemente ese problema también permite que ampliaría un debate como más amplio pero lo que sí se puede inventarían y eso puede ser un bonito estudio un bonito caso de investigación y que no sé si a lo mejor el centro estaría interesado es ver la cantidad de talento a lo mejor que se tiene en Navarra simplemente con el mismo de nuestro espacio gente que va a estudiar y ya se hace ese blog conozco algún caso y tampoco tengo una disección más fuerte en las redes sociales de aquí y que se queda en mi blog se queda en Barcelona vuelve o vuelve mal o no se puede no conseguir incorporarse a ninguna como un espacio cultural creativo en la ciudad iniciativas que se vienen sistemáticamente viendo entorpecidas por los problemas administrativos el propio ocio de la ciudad son claramente marcados y determinados con unas redes sociales muy claras se hablaba por ejemplo prácticamente de música en vivo tampoco lo que hay en Madrid es una política de persecución y se acabó con buena parte de ellos y es una escena importante imaginaros lo que es simplemente en términos económicos se pone para una ciudad como Londres Liverpool etcétera donde esa política hay una política de promoción muy clara en las distintas cuestiones genera una escena música y eso que viene una industria discográfica y una industria cultural de gran importancia la propia persecución de lo que serían determinados movimientos sociales y de todo lo que serían la criminalización de sus propios espacios es decir los centros sociales y luego en la realidad que ha estado siempre en la zona de la playa y en la zona de la playa son espacios de enorme creatividad social y son espacios que son evidentemente molestos para la institución porque se decide y funciona a la mitad de margen pero sin embargo son espacios muy muy moniluz tenemos un montón de ejemplos y realmente son espacios que rara vez pues consigue de alguna manera esa presencia o esa capacidad de interlocución institucional que evite lo que sería su exclusión o su producción o la marginalidad etcétera es decir que se pueden trabajar sobre determinadas cuestiones pero lo que yo intentaría es situar que realmente para que haya cualquier política cultural mínimamente activa mínimamente inteligente tanto en términos económicos como en términos sociales y democráticos lo que tienes que reconocer es que existe un ámbito extra institucional igual que existe un ámbito extra académico en la producción de conocimiento que debe tener una relevancia y que debe ser reconocido y que debe ser cuanto menos no perseguido y cuanto más desde luego fomentado y apoyado de hecho en buena parte de las cosas que comentabas de Barcelona precisamente se puede que te has activado en general es decir por un lado de una de Cali y por otro lado de una de Reina pero si ya de alguna manera no das premios de alguna manera o por lo menos que respetas esas iniciativas será más difícil que tú consigas de alguna manera crear una política cultural con unos efectos si quieres en términos de innovación cultural de creatividad etcétera más o menos porque es que realmente el campo de la experimentación de innovación cultural será siempre en ámbitos no previstos que muchas veces no puede o no tiene una realidad institucional clara esa es la gran paradoja de este asunto y en términos sociales suele el futbolero por lo tanto que me iba a decirnos hace 30 o 40 años que me da la declaración pues por ejemplo por ponerlo en un ámbito que claramente tiene una relevancia y un respeto institucional una vez más fuerte que se dieron las formas que las comunidades de vida de la gente que claramente tiene una acción sexual distinta a la tercera sexual sean tan determinantes en la área de deshumanas al día de hoy que eso es más difícil sino que aunque tengas un gobierno absolutamente o nuestro deforme va a tener que contar siempre con respecto a lo que serían las comunidades que tienen su familiar hace mucho tiempo porque va a hacerlo implicar y dar claramente destruir una parte de la riqueza de la ciudad con este tipo de realidades sociales culturales a normas alternativas etcétera donde debería ocurrir otro trato de lo que es tener presente en los museos debería reconocerse espacios de innovación de investigación en las ciudades etcétera para mí eso sería una conquista o un terreno si queréis de acuerdo social en términos democráticos más o menos interesar no sé a mí me parece pero una de las pero una de las cuestiones las consecuencias que tiene esta apuesta en la que hoy había se colocado cultural en pos de algún tipo de singularización de singularización de la empresarial de lo social aparte de las que ya comentaba Emanuel antes es lo que deja fuera lo que esconde es decir el caso de los San Fermín es muy significativo el que una ciudad apueste por y un poco en la línea de lo que le estaba comentando ahora mismo lo mismo que un rey en Madrid con el mundo gay con el alcohol si el alcohol la fiesta todo lo que tiene que ver con todo eso es el núcleo de lo que se vende aunque no se quiera vender porque si por fin yo voy a decir que institucionalmente sea eso que se venda pero realmente la fiesta es el elemento articulador de Pamplona fuera de Pamplona de manera que y cada una fiesta obviamente no es visitar museos estamos hablando de manera que lo interesante hacer una reflexión sobre qué supone la adopción de una determinada marca antes Javier el camino a Santiago toda la cuestión que tiene que ver con el mundo medieval que ahora obviamente es un elemento catalizador es un elemento singularizado qué es lo que deja fuera la cuestión es no solamente es porque apuesta sino que al apostar por eso qué es lo que se queda fuera y esto pasa en todos los sitios y de qué forma apuesta por eso porque fuera de Malasaña no de Chueca fuera de Chueca qué ámbito de desarrollo de posibilidades de desarrollo tiene todo ese entorno comentado ahora cómo entra o cómo penetra en todo el tejido cultural de la ciudad pero en todos sus ámbitos de qué manera penetra realmente se convierte en un espacio al que se le contiene y se le refluye de manera que efectivamente eso forma parte del turismo cultural de la ciudad pero que queda ahí en el fórum de Barcelona que comentábamos antes tú puedes bajar hasta la torre para apuesta de la fórum pero el barrio de la mina que está al lado ahí ya no entra nadie o sea la relación del fórum con el barrio de la mina es completamente nula entonces la cuestión es que cuando se está apostando fuera qué es lo que se está dejando fuera y aquí es donde tenemos que buscar la manera o sea tenemos que plantearnos o levantarnos sobre la manera de articular entre aquello por lo que se apuesta y aquello por lo que se deja porque si miramos sobre lo que constituye el núcleo realmente no estamos haciendo esa investigación que deberíamos de hacer sobre todo lo que está al margen y entonces emergenia aquello que es lo que puede estar ahí bueno si no tenéis nada yo te voy a preguntar a mí hay una cuestión que me ha resultado interesante de lo que comentaba Emanuel y de algunas cosas que había habido justamente respecto a la escritura de la fecha florida que son unas formas que yo creo que en el Reina Sofía y es la cuestión de la precarización en un ámbito de lo cultural es decir en la relación de lo cultural con la economía se dejan muchos se quedan muchos se quedan muchos pelos de la batera y la precarización a la que una de las críticas que por ejemplo se le hacían a la intervención que se le decía en aquel caso era que hablaba de lo cultural desde una perspectiva muy elitista es decir hablaba de lo cultural nos hablaba de los artistas en lo cultural que estamos todos y allá donde están los artistas y allá donde están los grandes servicios culturales debajo o detrás o al lado o donde queráis hay unas personas que están sirviendo en unas condiciones económicamente precarias y más como la hay por lo tanto hay una doble precarización una esa la que corresponde a las personas que nutren y dan servicio a eso que es muy aparente en el mundo de la cultura pero también dentro del propio ámbito de la cultura cada vez más y eso Manuel creo que tiene cosas escritas al respecto cada vez más el tipo de trabajo que se está generando es un trabajo no sé ni si llamarlo videopista no sé creo que no sé si nos acuerdas había un estudio sobre la imagen que se tiene del trabajador cultural artista y demás como alguien que pues eso que vive de alguna forma bien que hace lo que y demás y la relación que tiene esos con sus pero la cuestión de la precarización en el ámbito de la relación entre cultura y economía parece una cuestión clave y capital que no no quería que pasara por alto en este debate que estábamos teniendo sí que también ha aportado porque no está este centro en las salas y lo he tuiteado y con el día de tuite el basurado la basurada responde que no entra por ser la escala del proyecto menor y no territorial en sentido estricto de su tamaño para que sepamos la respuesta que me pone basurada es que no entra por ser la escala del proyecto menor y no territorial en sentido estricto de su tamaño luego comenta que la exposición es una selección de lugares una enciclopédica y no va a permitir publicar libremente si encaja en el tema el comentario que hace el basurado otro poquito muchas gracias a usted fijaos lo que acaba de pasar es que no no se acaba de pasar estamos pensando en los datos culturales como algo que pasa dentro de cuatro paredes y no es así tenemos que empezar a pensar en una relación de otro orden completamente distinta y ya no podemos seguir pensando en que los artistas son los protagonistas de este lugar los protagonistas del lugar pueden estar a kilómetros de aquí interviniendo desde fuera con sus acciones con sus pensamientos interviniendo un punto en el levante que puede cambiar radicalmente el sentido de orientación de esta charla debemos de pensar de otra forma en la relación que tenemos con la CUDEC y esta relación con el autor-espectador que es la de la aristocracia es la de los museos aristocráticos del 18 y del 19 esto ya no es así esto tiene que ser de otra forma eso es algo eso tiene mucho que ver con la voluntad de querer tomar esa decisión y entonces la cuestión es que las cabezas que están en cada una de esas instituciones tienen que desear tienen que querer y tienen que dar ese paso para romper las fronteras que tienen los centros es decir será posible en este centro que estamos aquí ahora hacer alguno de los cursos por ejemplo que se han llevado a cabo en el MACBA hace 5 o 6 años o que actualmente se hacen ahora me refiero a no sé si se acorda esto lo relacionado con la experimentación en torno al arte para estar en la calle movimiento antiglobalización no recuerdo los títulos exactamente pero bueno aquella época eso sería posible hacerlo en una pausa una obidia relacionado con cursos que actores y creadores que viven en la periferia de las instituciones planteen a las mismas por supuesto que sí ojalá no hay proyectos de interés y de esa calidad y de la calidad que hay en los cursos que se hicieron a los que te refieres ojalá bueno pues pues lo veremos bueno me alegro de escuchar esta respuesta aunque os espero sí de acuerdo me gustaría preguntarle a Javier que entiende él por participación de que ha salido en la mesa y yo creo que es uno de una de las apuestas fuertes del centro participación no solo en el centro de arte contigo pero en el norte sino también en la ciudad porque ha sido redactor de los planes de la candidatura de 2016 de Pamplona y también del último plan que está en marcha sobre el plan estratégico de Pamplona que entiende por participación en los términos que planteaba Immanuel participación como la democracia o participación como retórica o participación como determinados mecanismos marginales en qué sentido en el sentido fuerte o en el sentido de todo ¿te refieres a la participación en la ciudad en la cultura de la ciudad? en la cultura de la cultura contemporánea de todos bueno yo creo que no hay respuestas para cada caso pero yo creo que la participación tiene que ser real tiene que ser en el sentido fuerte desde luego el intento en la parte que me convierte en la relación de la parte de arte contemporáneo para la camiatura de Copa XVI la participación en aquellos que estudiaron era real es decir aquel que quería poner algo y consensuado nos discutíamos y se incluía en el proyecto y eso me parece interesante la participación en la cultura de la ciudad en esa de la tiene que tocar en ese de los ciudadanos ahora cuando hablamos de una participación que es consultiva es ejecutiva yo creo que sobre eso habría mucho que discutir sobre eso sí tenemos muchas yo entiendo que participación fuerte es no solo constructiva yo entiendo que es en la unión democrática está en ahora los permanentes de participación no solo de consulta de las navarreras sino de evaluación de propuestas de programas pero realmente también de evaluación de los programas de crítica y de colección de los programas de presupuestos participativos de los programas hay muchos niveles de participación fuerte que yo creo es evidentemente que en uno de los planes cultural financieros se han planteado y hasta el momento en el centro de arte de guarda pues no nos hemos visto cierto no se han planteado nunca así en el documento de para hablar de la pregunta de los 26 de arte si se planteó así y así los que pudieron participar de él aquellos que produjeron ideas que la mayoría consensuó después de oportunas aparecieron en el proyecto ese fue ese nivel de participación exacto hay muchísimos más y aquí sin duda yo creo que yo creo que Navarra que se en el ámbito en el ámbito durante los cinco años y bueno durante estos años hemos intentado hacer cosas y la verdad que nos han hecho las cosas como deben de ser pero lo hemos intentado la historia es que a mí me parece que nada más lo que no hablamos es de los dos términos oficial que hay una hay un grupo de gente que está en todas partes que son los que oficialmente crean esos planes los que oficialmente crean el arte y luego hay un grupo que desde verdad está totalmente olvidado y desoterrado entonces yo creo que ese es el grupo a que yo creo que Iñaki se refiere al hablar de participación tenemos que ser realmente sinceros en decir que a esos grupos que no se les da la palabra y no participan porque cuando participan se desoterra yo creo que hay un grupo oficial que decide y ese grupo oficial lo conocemos todos sabemos todos quién es y sabemos cómo funcionamos entonces yo creo que eso ha funcionado así ojalá cambie pero realmente yo creo que eso desde la sinceridad en la ausencia creo que ese grupo no o sea ese grupo oficial no ha trabajado en el mundo del arte ni en el mundo de la cultura se detiene siempre como el grupo incómodo eso es mi otro que no se les da Bueno, pues nos tenemos que conocer más Esta es la que nos queda Porque Bueno, yo supongo que en todos los sitios Y yo creo que esto es muy propio De la dialéctica de la cultura Y seguramente tiene que ser así Ojalá siga así, ¿no? Que allá donde haya algo que se institucionaliza Parece inmediatamente algo que está respondiendo a la institución Y entonces eso existe en todos los sitios Y aquí no podría ser menos Luego que los identifiquemos De una forma de estos y estos Bueno, yo quizás pueda haber un diferente criterio Pero seguramente no sé Seguramente tiene que ser así Porque realmente si no, pues la cultura Si todo estuviera institucionalizado Institucionalmente integrado Seguramente no daría lugar a progresar Y avanzar y a cambiar Lo propio del cambio justamente es la disonancia Y justamente Quien quiera apostar por la cultura Yo creo que en este sentido Porque por eso, por ese punto Yo creo que pues tiene que apostar por la generación de disonancias Me parece a mí La generación de espacios de disonancias La generación de espacios de transformación De cambio De alteridad Porque si no, pues todo funcionará como una seda Seguro Pero no Yo decía Un saludo Yo decía Claro que no conocen esos grupos Porque yo conozco personas Conozco a muchas de las personas Que trabajan en el arte contemporáneo Y los conozco Y los conozco por su trabajo Y cuando quieren trabajar Es decir, yo no pienso Y no, no, no Conozco esos grupos oficiales Esos grupos extraoficiales Esos grupos Castigados Yo creo que el que quiere trabajar Y el que tiene ideas Y tiene iniciativas Y tiene cosas que aportar Las puede aportar Yo creo eso Por eso me decía Que no conozcas esos grupos Realmente Mi pregunta es Poniendo el ejemplo de Pamplona Una ciudad con una Toda Navarra Pero Pamplona concretamente Por los enfermines Con una marca tan intelectual Con los únicos enfermines Con sus papeles regionales Con todo lo que conlleva ¿Qué posibilidades reales Te pregunto al director de este centro? ¿Qué posibilidades reales Tienen de poderse introducir Otros grupos? Porque no es O sea, la cultura es muy amplia Tiene muchos aspectos ¿Qué posibilidades reales tienen? ¿Se puede luchar contra Eso que lleva tanto tiempo Institucionalizando? Bueno, yo soy el director Desde el centro Acabo de decirme Alguien ha dicho ¿Se puede hacer esto en el centro? Ojalá A ver Vamos a ver Esa iniciativa Dice Carolina Hay grupos que nunca Tienen oportunidad A ver Proponer Vamos a ver Vamos a estudiar Vamos a ver si eso tiene sentido Tiene interés Tiene calidad Si lo tiene Si tiene sentido Tiene interés Tiene calidad Y tiene economía Que lo posibilite ¿Por qué no? Tú has trabajado Has trabajado antes Si no me confundo Algo relacionado Con el gobierno de Navarra O eso Pero es entonces A ti Es a quien Te pregunto No a recién Nombrado de doctor Sino Según tu experiencia ¿Qué posibilidades reales Tienen Esos grupos Que pudieran ser No sé si Marginal A lo mejor Es una palabra Demasiado fuerte O que quedan ahí ocultos O que no son Tendidos en cuenta Mi experiencia En el Ayuntamiento de Paulona Que era Programación de exposiciones Es Que aquellos grupos Aquellos artistas Que tenían algo interesante Que ofrecer Tenían un espacio Donde ofrecerlo Esa es la experiencia En un porcentaje Elevalísimo Esa es la experiencia Y si no que Que viven a contrario A los artistas Que hay presentes En la sala Es decir Que yo creo Que las experiencias De que serán oportunidades Aquellos que las merecen Y creo que hay que seguir Haciendo algo así No Esto no es Pero Quise Preguntar ¿Cómo Se evalúa Quien se lo merece? Es decir Ahí estamos Quien decide eso Hay una relación No participativa No democrática En la decisión De quien se merece Y quien se merece Es decir Es el jurado Aunque no sea la palabra En este caso O el comité De selección Quien lo elige Quien Es participativo O no es participativo Quien tiene la protestar Para decir que algo Es interesante O puede interesar Bueno Yo estoy evalúo Los profesionales Pero si se preocupe A una idea mejor De quien debe evaluar esto A lo que escucha No sé Si un comité de autores O de vecinos O con un concurso De carteles a permitir Que se puede adoptar Por SMS No sé Todo Todo es discutible Pero estoy hablando De que lo evalúan Profesionales Formados Preparados Con conocimiento Con responsabilidad Ese es A nuestra Unidad No quiero hablar De los asistentes Pero bueno Este parece que es Un tema que Interesa Un poco Seguiendo a lo que Comenta Carolina Puede que desde Las instituciones O ciertos artistas Tengan la impresión Que no hay grupos O grupo oficial Y un grupo O marginal Pero desde Muchos Ámbitos De los artistas Si que hay La impresión No de crear grupos Sino que hay Una pequeña élite Que está Afín O cercana A las instituciones Que si forma Un pequeñísimo grupo Que tiene Un mayor acceso Que tiene Mayor visibilidad Etcétera En la cultura De la ciudad De Tamarco Y hay luego Un ámbito Muy amplio Muy diverso Que interagir Entre artistas Que no es que Forme el grupo Sino que es La inmensa mayoría Entonces El mecanismo Que se produce Es que Como no hay Mecanismos De participación Según entiendo yo Real No hay Mecanismos De autogestión De autonomía Como planteaba Emanuel Realmente La representatividad De esos artistas Pues es Muy escasa A él En ese sentido Que tú dices Individual Es cierto Que Y otros ámbitos Sí que han Cabido Iniciativas Personales Individuales Pero Pero Al no haber Esos mecanismos Participativos Que no se han Genera Una expectativa Creativa En el ámbito Contemporáneo De otro Tipos Solo Individualidades Solo Cuestiones muy Pequeñas O solo Cuestiones Que entiendo yo Afines Digamos A esa élite Que está Afinando A las instituciones Entonces La anomalía De que no haya Mecanismos De participación De autonomía En parte contemporánea De la nitrógen En Navarra A generar Un paisaje Realmente Deficitario Y muy Anormal Por no decir Otra cosa Entonces No es que Individualmente No se han dado Oportunidades A proyectos Artistas Que en hecho Se ha dicho Real Hay que reconocerlo Pero Al no haber Mecanismos Normalizados Para el acceso Digamos A la cultura Tentemolonia Se ha creado Una distorsión En Navarra Que yo creo Que es perceptible Y araconecible En todos los ámbitos Que Que Navarra Es una comunidad Muy deficitaria Muy por detrás De cualquier autonomía En este aspecto Yo creo Que eso es de rigor Reconocerlo Y si en algo Ha fallado La candidatura En el 2016 Y fallará Previsiblemente Ojalá Posteriores planes Culturales De Navarra En Valorra Es porque No existen Esos mecanismos No porque No haya profesionales No porque 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 Mecanismos Es que Es que Es que Es que Es que Esos mecanismos Se construyen Entre las dos partes Es decir Que no parece que Tendré responsabilidad En los dos lados En esas Las dos Pero en este caso Yo creo Que llevamos Bastantes Ángeles Estabricadas Con un Digamos Un gobierno De poder Que Lo mismo Que tú reconoces Que nos había costado La cultura No solo No solo No solo No solo No solo Pero Para mí La responsabilidad O la parte Importante De la responsabilidad Está en el ámbito De las instituciones Que nos ha hecho No solo No solo No solo No solo Hemos Los mecanismos De participación Y de autoguidad Porque son los que gestionan Los espacios Y los recursos Que no son De las instituciones Que no son De las ciudadanías Claro, pero ahí tenemos responsabilidad, los profesionales, los técnicos, los políticos, los colectivos y los artistas no han sido capaces de que los políticos creyeran en aquello que estábamos demandando, en un momento que miraban, también. Todos tenemos responsabilidades, eso está claro, pero los grados, pero eso hay que reconocerlo. Decía antes de un momento que para que cualquier estrategia funcione debe activar un tejido ya preexistente, y yo creo que esto es lo que estás comentando. Es decir, la no existente, y yo no sé si, bueno, no es idea del tejido, y que no haya tejido no quiere decir que no haya hebras, seguramente hay hebras, pero que no hay este tejido. Para mí, por ejemplo, que vivo bastante al margen de lo que es la dinámica de inauguraciones, exposiciones y todo esto, de manera que me entero muy poco, y que yo no puse listas para que no se nada. Pero me sorprende a veces encontrarme como en Pamplona, gente que hay de acuerdo, pero también gente que está aquí, está haciendo cosas en su ámbito, en el ámbito del diseño gráfico, estamos hablando siempre del arte, con una visión muy decimonónica del arte, de formas contemporáneas de creación, cine, que sí que existen y que están por ahí, pero realmente creo que lo que falta es la articulación y el tejido, y ahí seguramente las responsabilidades de todos, no digo que no, pero yo creo que quizás el mayor peso, la mayor carga para que ese tejido cohesione, para que esas hebras lleven a formar tejido, tiene que tener una política cultural que se dedique a recoger todo eso que ya existe, realmente nunca vamos a tener tejido con muchas hebras que tengamos. entonces es verdad que cada uno tenemos una posibilidad de avanzar o de hacer algo o de promover alguna cosa pero realmente tiene que haber también una posibilidad de percepción de todo eso en una pues vamos a llamar de política cultural y no quiero abrir el debate sobre si tiene que haber una política cultural porque ese es el tema pero bueno no sé a qué hora tiene que terminar esto yo soy incombustible pero si os parece que ya tiene que terminar lo cerramos aquí mismo os agradecemos mucho la paciencia que habéis tenido y esperamos que realmente ha terminado la serie de interés y a ver si es verdad que sirve para todo gracias 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 gracias